Todos juntos, una, dos, tres, ¡vamos! ¡Viva, Calosi! ¡La final! ¡Vavis Cruño 2012! ¡Sigue a treve! ¡Frispire, Calosi! ¡Vamos con Wendy! ¡Gelba, guelba, guelba! ¡Alitos! ¡Routines! ¡Vamos con Rihals! ¡Ruido, ruido, puantaleña! Venga, público, canta final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¿Vamos, David? ¡Vamos, David! Y hoy Chino, ¿quién conoce a Chino? ¡Madrid en la casa! ¡Gadoe, Barcelona! ¡Madrid en la casa! ¡Viva el Tomás! ¡Guachiquián! ¡Mucha roca! ¡Guau! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, ese público! ¡Vamos! 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 ¡Vivo y Tomás! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡A ver señores! ¡A ver señores! ¡Esto ha sido un picazo! ¡Aplausos de verdad! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ha sido el final! El mejor B-Boy de Marisquiño 2012 es para... ¡Virtual! ¡Virtual! ¡Mejor B-Boy! ¡Un gran aplauso! ¡A ver si lo vas a caer! ¡A ver si lo vas a caer! ¡Tranquilízate que te quiso! ¡Diez! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Dico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Virtual B-Boy de Marisqui! ¡Diez! 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 Clear Fighter! Marisquignor Primer puesto PRegватa Fusion Rockies Madrid ¡ Ник da falta! ¡Fusión Rockers Madrid! ¡Primer clasificado!